Hola, hola, bienvenidas a este video. El día de hoy vamos a estar decorando aquí lo que es mi recámara. Pensé que iba a ser como más fácil y que de volada iba a terminar, pero ya traje todo y pues vamos a cambiar las colchas y todo que ordené. Les voy a tratar de dejar links abajo de lo que encuentre y este, como el otro video sin tanto show, como más tipo vlog vamos. Así que ojalá les guste y vamos a comenzar. Para las que no saben, tengo un canal de vlog. Si gustan pasar a seguirnos, ahí estoy como Lupita Ríos Vlogs para que nos sigan. Y pues sí, me decían que querían ver el cuarto, la, ¿cómo se dice? La decoración aquí en este canal. Así que creo que es más rápido porque se los puedo publicar más pronto y después ven el vlog. Y pues ¿qué les cuento? Dejen las voltear. Esto es con lo que estamos trabajando, muchachas. Pedí una malteada de light up, de fresa. Ahora, este, esta colcha la acabo de abrir y es de Target. Es parecida a otra que tenía. Si pueden ver que es peluche. No voy a poner luces para que se pueda ver diferente los colores porque con la luz se ve como más, ¿cómo les digo? Más claro todo. Ahora, esta almohada la tengo ahí del año pasado y compré esta en la Ross. Es King y estaba en $27 dólares que se me hizo barato. Dejen, voy quitándolas para que un recibo ya cayó ahí. Y esta en $26 también y es King. Lo que me gusta porque rara la vez encuentro cosas así grandes. Y este viene siendo un edredón pero no sé si, ¿cuál de los dos quiero usar? Creo que este no, porque como que los doradito va a combinar con las almohadas. Ahora, esto es lo que compré en la Ross. Almohadas. Todo lo voy a aventar al suelo para que sea más fácil. De una vez. Luego me gusta guardar estas bolsas de la Ross porque están bien, bien grandes. Pero también chafas también. Y ya luego me montó una bolsa y me pasé por toda la casa echando basura. Compré este trío de almohadas y estaba en... ¿cuánto? Les quito las etiquetas de una vez. Miren, tiene esa, una amarilla. No tengo idea de cómo lo voy a hacer todavía. $27 dólares por las tres. Que se me hizo más económico que si vienen solas. Esta dice, hello fall. Compré esta. Igual las que no use, las voy a poner en la sala. Almohada porque me faltó en... Si no vieron el video, me faltó una almohada en el otro silloncito que ni pensé. Ya hasta que leí unos comentarios que me decían, Lupita, te faltó el sillón. Y yo, ¡oh! El sillón. No pensé de nada. Miren, agarré esta y esta. Y las pienso poner juntas así. Aunque no son iguales, siento que se van a ver bonitas. Y... ¿Virán qué hace uno con todo este almohadero? Almohaderío, ¿cómo se dirá? A la hora de la noche de dormirse uno, las aviento. Tan solo. Y... Ok, esas... Más que nada es el centro de atención, las almohadas. Y, este... Estaba viendo que en un vlog vi estas en la primera round que fui. Y dije, ¡ay, esto lo puedo hacer! Le voy a tomar una foto. Y unas coronas. Pero, este... Cuando fui a la tienda del dólar... Miren, ya le tiré unas hojas. Vi que... Sí hay... Hojas así para hacer. Pero... Te venden en 1.25... Como 5 hojitas. 1.25. Y esto costó como 8 dólares. Sale mejor comprar todo y te ahorras hasta el tiempo. Y, miren, ya vienen preparaditas bonitas. Agarré una guirnalda. Esta estaba en 19. Les estoy quitando todas las hojas. ¿Qué onda? Una guirnalda que es hermana de esas otras. No sé si las voy a usar aquí. Pero, vamos a ver. Miren, acá está la otra. Este, me gustaron. Si no, las uso aquí. Las voy a usar de centro de mesa. Para mi cocina. Igual les enseño. Pero, ¡ay! Ya hice un despelucadero aquí. Basura, basura. Creo que voy a cambiar mi colcha. De la parte de abajo voy a poner esto. Y los cojines. Ay, yo creo que me acuerdo de esto. Traía almohadones. Oh, sí, 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 los trae. ¿Qué hago? Es que quiero usar este. ¿Sí ven? Ahora este. Voy a quitar esta colcha que está aquí también. Porque... Este es de Shein. Esta gris. Está muy cómoda y todo. Pero, el color no me gusta mucho. A ver. La que no se quiera agachar tanto. Y es lo primero que ando haciendo. Uy. Ok. Almadones. Esto es la... Uy, la falda de la cama. La verdad no pienso hacer eso yo ahorita. Oh, miren. Trae almohaditas. Pero tampoco las voy a estar usando. No creo. Le van a faltar dos almohadones. Oh, pues aquí está. Y esto lo vamos a guardar. Para cuando caiga nieve. Nos va a dar frío. Ahorita. Les digo que esta cosa está bien cómoda. Me gustó mucho. Pero es hora de cambiar. Se ve todo aguado en mi colchón. Pero les prometo que le pongo esta funda. Y aparte tiene otra abajo. Que es más gruesa. Ya está toda. Pero si ven que de gruesa. Y está más cómodo. Y se protege tu colchón. Y las puedes quitar. Y echarlas a lavar. Esta no... No está tan gruesa. Pero cubre. Les voy a dejar links abajo en la descripción. A estos que compro. Y está bien acolchonadito. ¿Saben qué? No encuentro mi sábana blanca. Así que... Así va a quedar mientras. Miren qué bonita se ve. Esa otra colcha que les enseñé. Estas son los pares. Son como de peluche. Un pequeño break. Saben que esto ni está grueso. Pensé que iba a estar grueso. Pero no. Y lo que veo... Ok. Tiene dos tonos. No había visto así. Ok. Y les voy a enseñar cómo hago mi cama. Que a lo mejor no tiene ciencia. Ni... Ni... Debe de ir así. Pero yo sí la hago. Ok. La parte de abajo. Este... No la hace que me quede corta. Mientras me quede espacio acá arriba. Y ya sea que la quieres así. O en ocasiones la doblo. Creo que esta vez es lo que voy a hacer. La voy a venir doblando así. Y ahorita les enseño la otra parte. Voy a usar esta primero. Dejen la saco. Y esta la voy a poner en la parte de abajo. Solamente como la mitad. Y las costuras para los pies, digamos. A ver si abarca. De lado a lado. Y con esta parte ya puedes tapar tu... Tu pie del colchón. Lo que te falta acá donde le subiste para arriba. Ahora no sé sus camas. Pero a la mía le puedo meter como en los costados. Y se ve como más limpio. Como aquí en esta parte. Si te sobra espacio, lo metes y se ve mejor. Y esta otra la voy a agarrar al revés. No como va. No, al revés. Para que esté más ancha. Y más flaca. Pero no quiero todo. Entonces lo compartiré en dos. Esto es más lujo que nada. Igual te puedes cobijar en la noche y así. Pero... Miren, y ahora sí esta ya entra hasta abajo. Y la voy a poner aquí. Ahora esta parte. Miren. Algo así queda metido de las orillas. Y... Ahora sí las almohaditas. A ver cómo van. Fui a buscar cosas de mi stash de decoraciones de abajo. Y encontré estos cuadros. Que no los había usado en ningún lugar. Y... Se me ocurre quitar la vaca. A mí me gusta. Pero no es... Es por un tiempo. A ver cómo... Cómo se ve. Es de toro. Y... Voy a cambiar eso. Y a ver qué tal. Voy a quitar esos negros. Y voy a poner esta calabaza. Adiós decoraciones negras. Es que están bien pesados. Son de yeso. Y a ver si ahorita colgamos ese también. Porque ya hace mucho que nomás está ahí. Va al revés. Creo que sí me gustan los dos. Va mejor. Yes. I like it. ¿Te ayudo? Miren lo que Daniel cuelga y eso. Los tornillos que tenía ahí. Pues... Eran para ese. Y está bien pesado. Así que... Y esos también están pesados. Necesita poner otra cosa. Y ¿saben qué? Sí me gusta. Siento que sí se ve bonito. Ahora no quisiera quitar este. Así que nada más le voy a agregar color. Todos los años pongo una vela de calabaza. Y este año voy a poner de canela. Esta es de Bath & Body Works. Y nuestra foto siempre se queda ahí toda la vida. Amén. Más para acá. Se ve más bonito de lo que pensé. Muchichas, me gustó. La verdad estaba encariñada de ese cuadro del toro. Porque... ¿Se acuerdan que antes tenía almohadas negras? Y luego tenía... Este... Como la naranja que puse aquí. Pero era una negra. Así que... ¿Cómo se ve? Me encantó. Miren. Colgamos el cuadro. Que ahí tenía como meses ahí en el suelo. No lo habíamos colgado. Y miren qué bonito se ven los cuadros. Y acá puse... Esa guirnalda que les digo. Y... Ese letrerito que no encuentro dónde ponerlo. Pero miren qué bonito se vio. Me gustó. Siento que... Este... Eso le va bien ahí. Porque son dos y los pusimos juntos como si fuera uno más o menos. Una calabacita por allá. La... La cobija de abajo. Siento que lo gris ata con lo demás gris que hay en el cuarto. Como la cabecera. La banca. Este... Lo negro del tapete. Este... Ignoren. Esa es mi torre de los cables de... Que cargamos en la noche. Y... El color oro. Me gustó también. Que quedó muy bien al final de cuentas. Miren qué bonito. Este... La colcha con... Un poco de oro que tiene... Estas almohadas. Y sí. Igual estas las puedes usar para acobijarte en la noche. Les digo. Pero ahorita todavía no se viene tanto el frío. Así que... Ya después. Pues sí. Y acá está la puerta. Muchachos. Pues la verdad. Espero que les haya gustado este video. Me la estuve pensando. Porque dije. Es simple lo que voy a hacer. Para que grabo video. Pero no. Sí me gustó. Y nada más como recordatorio. Recuerden que... Cosas simples. Pueden hacer que... Cambie totalmente la habitación. Como el cuadro. Las almohadas. El color. El color. No sé. Me gustó mucho. Les dejaré el link abajo en la descripción. De cosas que por ahí necesiten saber. Y nos vemos en el próximo video. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.